La aclamada serie estadounidense Breaking Bad marcó una página dorada en la historia de la televisión universal y ahora uno de los elementos más recordados del mundo de Walter White fue materializado en Austin, Texas. Se trata del restaurante de comida rápida Los Pollos Hermanos, que en el programa pertenece a Frink, personaje interpretado por Giancarlo Espósito. Esta cadena de locales servía a Frink como lavadero para el dinero de los negocios ilícitos que llevaba dentro de la serie y además le permitía aprovechar su red de transporte para distribuir la droga en todos los Estados Unidos. La versión inaugurada en Austin es una réplica exacta de la sucursal ficticia de Albuquerque, en la cual el personaje de Espósito citó por primera vez a White, interpretado por Brian Cranston. Dentro del establecimiento, hasta los más mínimos detalles fueron tenidos en cuenta para recrear de manera fiel la experiencia de los personajes. Los alimentos que sirven el comportamiento de los empleados y su vestimenta retratan cabalmente a la imaginaria fachada que eran Los Pollos Hermanos en Breaking Bad. Lamentablemente para los fanáticos, el restaurante estará abierto solamente durante este fin de semana como parte de la promoción de la serie Better Call Saul, la cual es un spin-off de la historia de White que sucede años antes de las andanzas del profesor. El momento más esperado del promocional se vivirá este domingo cuando Espósito y el protagonista de Saul, Bob Odenkirk, hagan su aparición en los pollos, hermanos.